Muy buenas amigos y amigas del Jacobino, venimos de mantener la reunión en la sede del Defensor del Pueblo con el director del área de Economía del Defensor del Pueblo sobre la solicitud que interpusimos en abril para que se presentase por parte del Defensor un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley que aprueba el tupo vasco para los próximos cinco años. La reunión ha sido agradable pero el resultado, el previsto, lógicamente no se va a interponer un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo, aunque algunas de las cosas que hemos tratado y algunas de las cuestiones que hemos hablado son interesantes. El responsable del área de Economía y Hacienda, de la Defensoría del Pueblo, nos ha señalado que efectivamente desde la perspectiva de un ciudadano de a pie y con abstracción de su puesto y de su cargo allí, entiende nuestro planteamiento porque lógicamente el artículo 138 y 139 de la Constitución que proscribe en principio todo tipo de privilegios para unos ciudadanos de una comunidad autónoma respecto a ciudadanos de otra, pues lógicamente entran en colisión con, ya no en la fórmula de cálculo del cupo, sino directamente con el sistema de concierto económico. Lo que ocurre es que la fórmula de cálculo del cupo trae causa precisamente de ese sistema de concierto económico y también de convenio navarro que están constitucionalizados. Con lo cual nos refrenda que acertamos cuando decimos que la solidaridad y la igualdad entre españoles aparece quebrada por la existencia de dos regímenes fiscales especiales y privilegiados que traen causa de la historia y de una compensación de las élites canovistas de la restauración tras las guerras carlistas por la eliminación de los viejos fueros. Esto nos lo ha reconocido el responsable del área de economía del defensor del pueblo, lógicamente. No hay justificación en la historia ninguna para que haya unos derechos diferentes de unos conciudadanos respecto a otros. Cuando hay unos derechos de unos conciudadanos diferentes respecto a otros, eso se llama privilegio, claramente privilegio. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo lo que hemos planteado. Nos ha señalado por parte del responsable del área de economía del defensor del pueblo es que lo que habría que recurrir es la inconstitucionalidad en principio del privilegio que emana de un régimen que reconoce la propia constitución. Con lo cual en la constitución no hay una propia contradicción. ¿Cómo se conecta la solidaridad interterritorial y la prohibición de todo tipo de privilegios con dos regímenes fiscales que son privilegiados? Más allá de eso y de lo agradable que ha sido el tenor de la charla y de que el resultado de lo que nos han comentado el defensor del pueblo era algo que esperábamos, por otro lado, queremos hacer una lectura desde el jacobino política. La igualdad y la solidaridad, la redistribución deben ser ejes claros y claves para una política de izquierdas. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que la izquierda oficial de este país mire hacia otro lado cuando lo que se hace es desarrollar un sistema de privilegios fiscales y económicos en nombre de la historia, en nombre de la identidad, en nombre de los derechos históricos, en nombre de la foralidad. Ninguna de esas banderas son las banderas del socialismo, ni las banderas de la izquierda transformadora, con lo cual no tiene sentido que tengamos una izquierda oficial que defienda eso. Lo hemos visto recientemente con la designación por parte de Sumar del responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, que se quejaba de la competencia fiscal a la baja de las comunidades autónomas, del régimen común, como Madrid. Nosotros refrendamos y apoyamos completamente ese planteamiento. Claro que sí, la transferencia fiscal a las comunidades autónomas de la capacidad normativa de impuestos como el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, o IRPF, han abocado una competencia demencial a la baja, que ha degradado la financiación de los servicios públicos y que ha habilitado la privatización de servicios sociales y la degradación del Estado social. Por eso criticamos a Isabel Díaz Ayuso, por eso criticamos al gobierno de Valencia, luego gobierno de Valencia, PP, Vox, que anuncia que van a seguir compitiendo fiscalmente, a la baja, porque tienen la capacidad normativa sobre sus impuestos. El estado de las autonomías, hecho diferencial, es un camino expedito para la privatización, para el desguace del Estado social. Totalmente de acuerdo con Sumar y con Nacho Álvarez en este punto. Lo que no tiene sentido es que recientemente, en una entrevista que se le hizo hace muy poco, en el confidencial, a este señor, acto seguido de criticar eso, defendiera la foralidad y defendiera el concierto económico y el convenio navarro. Que son dos sistemas que han defendido economistas neoliberales, como la calle, como rayo, que deben ser extrapolados, no solo no eliminados, sino que deben ser extrapolados a otros comunes autónomas. Son regímenes no de autonomía fiscal, sino directamente de soberanía fiscal, de bilateralidad, de relación bilateral entre regiones ricas, que no redistribuyen, que no contribuyen a la hacienda común y el Estado central. Eso no tiene sentido. Si eso se extrapola, por ejemplo, a un pacto fiscal a Cataluña, como ha defendido el nacionalismo más conservador catalán, de la mano de Artur Mas, durante muchísimos años, por ejemplo, directamente la hacienda común y la posibilidad de mantener el Estado social explota, salta por los aires, con lo cual hay que ser coherente y congruente. Y la izquierda tiene que defender la igualdad, la solidaridad y la redistribución, en todos lados, absolutamente, criticando la competencia fiscal a la baja que patrocina a la derecha, pero también haciéndolo con los regímenes fiscales especiales, que son privilegios enormes, que degradan la igualdad y la solidaridad interdirectorial y no pueden ser amparados, en ningún caso, por la izquierda. Por eso, esta propuesta, que hoy nos sale adelante y que, desde luego, no determinará que el defensor del pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad, sí nos da argumentos más que de sobra para seguir ratificándonos en nuestra vertiente más igualitaria y en nuestra defensa de un socialismo coherente y, por tanto, anticantonalista, que critica la descentralización no por una cuestión identitaria, esencialista o de sentimientos, sino porque esa descentralización competitiva pone en cuestión la redistribución, el Estado social y la condición de posibilidad de una transformación colectiva del conjunto de España hacia una sociedad más justa y más igualitaria.